y me duele profundamente el corazón. Así es como colapsó uno de los telescopios más grandes de todo el mundo. Estaba en Arecibo, en Puerto Rico. Uno de los cables que lo sujetaba se rompió y vean nada más lo que ocurrió. El momento fue captado por un dron. Desde agosto presentaba daños, por lo que su derrumbe no fue una sorpresa. Este observatorio se hizo famoso por salir en escenas de la película de James Bond, Golden Eye, protagonizada por Pierce Brosnan en los 90. Vea, por favor, cómo colapsó este observatorio. ¿Qué cosa? Y bueno, pues porque año de pandemia. Y no fueron a resolverlo como lo tendrían que haber resuelto en su momento. Uf. Yo soy Uriria Sierra y hoy 4 de diciembre. Esta es la triste y dolorosa imagen del día, aquí en Imagen Noticias. ¡Gracias! 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 Gracias.